1, 1, 2 y 3 Tony, eres amigo Tony El que se le hace pajillas Y me conduce el tarif Me encontraré ¿Pero hasta algo? Gaby, 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 con Lulando siempre va Gaby, móvete Gaby, 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 por toda la ciudad Me encontraré Allí donde estés Sandra, ahí me cerca Muelve, siempre está Gaby, 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 Gaby La pilar va por toda la ciudad La encontraré Allí donde estés Ana mueve las caderas sin parar Y los chiquillos de cabeza siempre van La encontraré Allí donde estés Ana velera haciendo pizza está La pilar va por toda la ciudad La pilar va por toda la ciudad La pilar va por toda la ciudad La encontraré La encontraré La encontraré Ahí donde estés La pilar va por toda la ciudad La gritará siempre va La guitarra siempre va La guitarra siempre va Y esta canción a todos cantarán Y es el final que llega ya Y ese grupillo se encontrará haciendo cuelga